La bilateral, hoy la trilateral, mañana la bilateral con Canadá. ¿Cómo has visto en el tema de seguridad mucha insistencia sobre todo de Estados Unidos por obvias razones? ¿Pero cómo has visto el ajedrez que se está aventando, el juego, la partida, el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira Vicente, desde la llegada del presidente Joe Biden a la AIFA creo que fue un éxito. Nos damos cuenta la apertura que existe por parte del gobierno norteamericano y tener una buena relación con México. Por supuesto que en la agenda binacional de seguridad nacional y comercial y todo lo que se tiene que checar, ver y analizar, pues por supuesto que cada quien trae una agenda y buscan un tema en específico. Sabemos que México lo que necesita es el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas de fuego que les da capacidad bélica a los carteles mexicanos. En específico cierto tipo de armamento que es de corte militar y que no debería de ser tan difícil hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque los fusiles Barrett, los lanzagranadas, etcétera, etcétera. Son en específico ciertas armadoras las encargadas. Y a su vez, por supuesto, pues el interés del gobierno de los Estados Unidos para frenar toda esta organización criminal con el fentanil o con las metanfetaminas que tanto han estado afectando a los consumidores norteamericanos que son muchos millones. Recordemos que nada más Estados Unidos es el país que más drogas consume a nivel mundial. Pero sí hemos visto incluso que les ha estado dando ideas de narrativas a la oposición que inventan unas historias que yo no sé ni viendo la película más jalada de los pelos se podrían llegar a imaginar. Están desesperados porque nunca se imaginaron que iba a haber una cumbre de América del Norte con la aceptación que ha habido. Nunca se imaginaron que iba a haber tanta cordialidad por parte del presidente de los Estados Unidos y que aparte iba a haber reconocimiento a la política que lleva el presidente López Obrador. Entonces, por supuesto que vemos estas narrativas que empiezan a inventar, por supuesto que Estados Unidos va a querer seguir manejando ciertos temas como la migración ilegal, que México sea esa barrera entre la migración ilegal, pero también van cediendo en muchos de los puntos que son importantes para el gobierno mexicano y que creo que son importantes. Creo que hemos visto un muy buen trabajo de la Cancillería. Creo que hemos visto un muy buen trabajo de presidencia de la República. Hemos visto muy buenas coberturas por medios independientes como el tuyo, como los reporteros MX, que la verdad, mi reconocimiento, y que vienen a dar a conocer también lo que muchos medios tradicionales no dan a conocer. Y creo que esa es la parte importante porque nos hemos dado cuenta que es ya tal el odio y la desesperación que se tiene en contra de la figura del presidente y en contra de este gobierno por la pérdida de privilegios, para ser claros, la pérdida del chayote que recibían y de los negocios jugosos que ya han salido al grado de la locura a inventar historias que digo, por el amor de Dios, esas narrativas que inventan y que el gabinete de seguridad desde los Estados Unidos llegó y acusó y dijo, por el amor de Dios, si hay dos secretarios de la Defensa Nacional que están al 100% con el presidente de la República y con el pueblo de México, con el secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional, les que quieran contrapuntear, inventar historias, me parece no solo lamentable, sino que nos damos cuenta que no tienen ningún interés en que el país se beneficie y que tenga una buena comercial. Oye César, ¿alguna lectura? Esto sí te lo tenía que preguntar a ti porque...